La vida es inacabable. Después de todo, la muerte no logra su objetivo. Del bosque incendiado brotan los retoños. La creación propone cada día nuevas facetas iluminadoras. Esperemos que el ejemplo de la naturaleza sea un reflejo en nosotros. Adelante. Poeta, ensayista, novelista, cuentista y docente, Angelina Muñiz Huberman es una de las escritoras más importantes de nuestro país. Especializada en la literatura hispano-hebrea medieval, el pensamiento y artes del siglo XX, así como en el manejo de la lengua castellana, el trabajo de la doctora Muñiz ha sido fundamental para la comprensión y recuperación de la historia del exilio español en México y los estudios de la cultura cefardí. El estallido de la guerra civil en España obligó a sus padres a mudarse a Gieg, al sur de Francia, donde ella nació en 1936. Tiempo después se trasladaron a París, a Cuba y posteriormente desembarcaron en el puerto de Veracruz en 1942. A la edad de seis años, Angelina Muñiz comenzó a vivir en la capital mexicana, lugar que además de un hogar, se convertiría en un espacio clave para su trabajo. Desde muy pequeña, la profesión de su padre y la pasión de su madre por la lectura influyeron en su interés temprano por las letras y los versos. Mis padres eran grandes lectores, mi padre era periodista y escritor en España y mi madre también gran lectora. Entonces, la imagen que yo tengo de la infancia ya de la llegada a México es de estar sentados los tres, cada uno en una silla o sillón y con su libro en la mano. Además, mi madre me hacía aprenderme de memoria poemas de García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, en fin, de los autores de la época. Posteriormente, como parte de su profesionalización, estudió en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en las universidades de Pensilvania, Nueva York y el doctorado en letras en la UNAM. Morada Interior, publicada en 1972, fue su primera obra y con ella marcó los inicios de la novela neohistórica, a la que seguirían más de 50 libros, entre los que destacan La Guerra del Unicornio y Asia Malinalco, además de los escritos La Lengua Flórida, Antología Sefardí, El Ensayo, El Siglo del Desencanto y El Cuento en el Jardín de la Cábala, por mencionar algunos. Ha tenido colaboración en más de 200 congresos y coloquios, así como en medios nacionales e internacionales como La Jornada, La Nuit, Raíces y otros. El común de sus textos son resultado, en sus palabras, de la experiencia del triple exilio que la llevó a hacer aportes significativos a la lengua y literatura castellana, como parte de la construcción de su propia identidad. Temática que la haría acreedora de importantes galardones, como el Premio Sor Juan e Inés de la Cruz y el Premio Javier Villarrutia, además de reconocimientos como ser miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, entre 30 distinciones más. En reconocimiento a sus diversas contribuciones en la cultura hispanoamericana, la mística cefardí y la resignificación de la experiencia del exilio, visiones que han fortalecido nuestra literatura y la del mundo, Angelina Muñiz Huberman es candidata a recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.